¿Quién es? El vos Vamos, con mucho control lucha libre Vamos, guardia arriba, Leandro Sabrina, simple la lucha, simple la lucha Sabrina Simple, esto, no te pongas dura, relajate Y tus piernas Sabrina, pensá también en patear Circular y uno, dos, Sabrina, puños, eso No te vayas de frente porque te va a volver, bien igual, bien Se metió con las manos pero muy bien, bien ahí también Se metió con las manos pero muy bien Sabrina, ahí estuvo mucho mejor Eso es, fíjate que si te le metes de frente te va a pasar eso Siempre un poquito en diagonal Vamos Sabrina, eso, pero no le vayas en línea Sabrina Seguís siéntotela en línea, entrá rodeándolo, no desderechito Bien, bien, Sao Eso es No corras Sabrina, si se va corriendo déjalo que se vaya No lo corras Se te vuelve y te termina frenando Amagá Sabrina Eso es Amagale, pero que sea convincente tu amague Bien, acomodate Ari Sí, acomodate Bien, esa patada de frente Y tus puños Y tu patada Pero antes, vamos Y ahí, tu circular de atrás, larga No bajes la mano Bien, igual esa patada de frente sirve Lo mantenés en distancia Y tu patada Ponete más Eso Y otra vez tu pierna Tu pierna Pero ahora no Porque se acomodó Te diste cuenta, ¿no? Se había acomodado Cuando estaba trastabillando, sí Agasta un poquito, pero no importa Lo que hicimos recién, Sabrina Bien Eso El cansancio Vamos, Sabrina Gruño, Sabrina Eso Bien, Sabrina Bien, coman Bien Saludamos Chariot Quien ve Bien Coman